El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, informó que no se ha dado carpetazo a los procedimientos penales contra exfuncionarios públicos de la anterior administración que encabezó Leonel Codoy Rangel por malversación de fondos. Dijo que las actuaciones siguen su curso, pero se trabaja con cautela para no cometer injusticias. Se tiene que transparentar frente a la sociedad, pero además nos hemos ido muy despacio a contrapelo de otros estados en donde llegan y paz. Aquí nosotros no queremos cometer injusticias, es muy grave el señalar a alguien y que luego resulte que no fue tal o fue de otra naturaleza la situación. Fausto Vallejo destinó del mal manejo de los recursos públicos al exmandatario michoacano Leonel Codoy Rangel. Habrá que ver, pero bueno, yo ya señalé que yo creo en lo particular de que el gobernador como tal no creo que haya hecho alguna otra cosa ilícita. Yo espero. Fidel Calderón Torreblanca, quien fungió como secretario de gobierno durante la administración godoyista, dijo que ventilar supuestos desfalcos financieros ha sido un hinchamiento mediático contra el PRD. Es muy sintomático que nuevamente surja este tema como para tratar de ocultar la inacción y la inoperancia del gobierno u otro tipo de problemas que seguramente hay en el gobierno. Fausto Vallejo Figueroa dijo que hasta el momento suman 110 los exfuncionarios de la pasada administración inhabilitados por diversas irregularidades administrativas. Son cinco las denuncias penales presentadas ante la Procuraduría de Justicia de Michoacán por este caso. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.